¡Mi gente! ¡Ustedes! Por más grandes de este mundo Se apagas en sentir Un occhio profundo Los llamé ¡Venga conmigo! Cuando me preguntaron dónde Por mucho cuento de ustedes Mi gente siempre responde Quirieron todos para huirme o arachar Pero no hay que hacer Yo no invitaría cosas Contigo si ibas a tocar Yo no invitaría cosas Contigo si Que cante mi gente ¡Que cante! ¡Escúchate! Pero que cante mi gente Que cante mi gente Una cosa que yo me tocaría Que cante mi gente Porque sin botas a un loco bailar Que cante mi gente Pero que cante mi gente ¡Que cante mi gente! Que cante mi gente ¡Que cante mi gente! ¡Viva! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!